Yo soy Lucy Paradise, tengo 25 años y soy de Sevilla. Yo empiezo la música con 12 años y quería tocar la guitarra eléctrica, entonces me metieron en una escuela de rock en Ginés y ahí empecé a cantar. Y vi que me encantaba cantar y montar show en el escenario y demás. Youtube, que es un mundo maravilloso, internet que nos ha abierto muchas puertas, pues yo descubrí por ahí los videoclips de los coreanos y coreanas. Yo me hice muy fan de los grupitos de K-Pop. Y pues hasta ahora llevo, no sé, 11 años ya por ahí, llevo escuchando K-Pop, aprendí coreano por internet, que me dio muy fuerte, a mí me dio muy fuerte la vena por ahí. Gracias a su esfuerzo ha conseguido llegar bastante lejos y a día de hoy ella puede estar hablando perfectamente coreano, cantando, bailando, todo se la ha currado mucho. Yo compongo también un poco de todo, la verdad, compongo tanto en español, como en coreano, como en inglés, lo que me tarde cada día. Tampoco se ve mucho K-Pop en la tele y yo vengo a divulgarlo.